Nos hemos acercado hasta la plaza de los Celedones para ver una carrera de triciclos, pero no estaban los triciclos. ¿Qué ha pasado, Vitor? Nada, llevamos ya el segundo año que estamos preparando el campeonato de futbolín. Antiguamente hacíamos un campeonato de triciclos, pero al no dejarnos ahora la plaza de los Pueros, pues bueno, no hay sitio para poder hacer una carrera de triciclos y nos dedicamos, pues bueno, ahora a hacer el campeonato de futbolín, que ya es la segunda edición este año. O sea, que quien haya leído el programa y vea triciclos, equivocado. Eso no es así. No, no es así. Además, ya este año se lo dijimos a la comisión de blusas e inescas, que era el segundo campeonato de futbolines, pero parece ser que ha habido una errata. No sé si bien por la comisión o bien por la comisión de festejos del ayuntamiento. Bueno, igual de divertido una cosa que otra, porque vemos aquí que hay cuatro futbolines y aquí puede venir a jugar quien quiera. Sí, sí, puede venir a jugar quien quiera. Además, es un acto lúdico para toda la gente. Entregamos luego un pequeño trofeo al ganador y nada, son tandas de eliminación en las cuales, pues bueno, al final se queda el campeón. Buenas tardes, estamos en el campo de Medica Roza, donde estamos encontrándonos con el último. Vaya gol. Por favor, no metan los goles antes de que los retransmitan, si no les importa. Último fichaje. Hemos pillado a una famosísima jugadora de algún sitio concreto. No tenemos muy claro de dónde es. Yo estoy de Burgos. ¿Es de Burgos? ¿Pero cómo? Bueno, pues la jugadora de Burgos no la ha visto. Tampoco nuestro portero local. Ahí estamos. No vale dar vueltas. No vale mover a los jugadores de forma... No vale dar vueltas, les repito. Y nada, ahí está defendiéndose. Parece ser que el Alavés está atacando. Y aquí el Real Burgos, pues nada, que está defendiéndose con uñas y dientes. Y acaba de meter un gol de lo más tonto. Bueno, el gol tonto ya se lo han metido. Y vuelve el balón a ponerse en juego. Ahí estamos el Alavés defendiéndose como es de costumbre. Llevamos 20 años viéndolo. Patadón y tentetieso para adelante. Y se está creciendo el Real Burgos. Ahí está en la frontal. ¡Uy, señoras y señores! ¡Qué emocionante está el evento! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Que lo vemos, que lo vemos, que lo vemos, que lo vemos! No lo vemos, no lo vemos. Pasa al medio y otra vez patadón y tentetieso como estamos acostumbrados. Impresante. ¿Le importa, le importa decirnos el pisaje por cuánto ha sido? ¿Es verdad que ha venido usted de Burgos hasta aquí solo para jugar a esto? Eso es. Hay que seguir. ¿Hay que seguir? Creo que este es el momento espectacular. ¡Vaya gol que acaba de meter la tía! ¿Dónde están los ganadores? Sí. ¿Dónde están los ganadores? ¿Ah, sois vosotros? Sí, hemos ganado. Bueno, que hemos visto un juego bastante directo. Limpio. Sí, desde luego. Para todos habéis dado pocas, pero vueltas muchas. Bueno, ¿qué opina el portero del Real Burgos? Ha sido un partido duro, pero no hemos ganado. Empieza a llover en Medizarroza, señores. ¿Habéis ganado, pero habéis ganado de forma honesta? No, no, ha sido sin trampa. Vamos a hablar con el último fichaje del Real Burgos, que está a prueba, ¿no? Me dices, ¿no? Sí, no. ¿Qué te ha parecido el campo, la afición? Ha sido duro. ¿Sí? Sí, ha sido largo el partido. ¿En qué te vas a decir que ha sido duro? Pues que son muy buenos los contrarios. Habéis acabado un poco mareados, ¿no? Sí. ¿Tú entendías lo de las reglas del juego, de que no se podía dar vueltas, verdad? Y que la media es el centro del campo, no es que tita, 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 palante y pata. No, 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 no. Pero es que a mí en Burgos me enseñan de otra manera, entonces... ¿Sí? Claro. Ahí se puede dar vueltas. Señoras y señores, nos acaban de comunicar que en Burgos hay otro tipo de futbolines. Iremos a ganar, hemos ganado el de Euskadi y iremos a ganar el de Burgos. ¿Sabes? ¿Sabes que ahora, ahora no es todo? Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Ahora iremos a concluir. El de Treviño. Bueno, en estos momentos les podemos decir que este es el portero local y titular de la cuadrilla de los martinicos. ¡Ole! ¡Ahí! Martinicos. VTV, victoria de toda la vida. Esto está muy disputado, muy disputado. Empate, empate. 5-5. 5-5. Estamos aquí en la final de la Champions. Madrid-Manchester. Vaya, muy disputado. ¿Qué estás a lo que estás? Es que la cheerleader me distrae. Y nos estamos jugando un jamón de bellota. Vaya, voy a distraer al otro equipo. ¿Cómo vais? Ganando de paliza. Te estoy intentando distraer para que ganen los otros. Vamos a ganar igual. Si el que mete goles es él. Acabáis de meter gol, veo. O sea, que esto está ya... Acabado. Sí. Jamón para vosotros. Sí. Creo que vamos 10-1 o así. ¿10-1? Sí, son muy malos. Pero bueno, me ha mentido entonces. ¡Ole! Ha metido gol el otro. ¡10-2! ¡Uuuh! ¡1-0! ¡Ole! ¡Acabas de meter gol! ¡Gol! ¡Ah, sigue! ¿Qué vas a estar jugando? ¡Que me desconcentran! El premio es un jamón. Ah, bueno, pero el premio de todo, de todo el campeonato. ¡Y vamos a ganar! Vamos a ganar. ¡Que haya suerte! Gracias. ¿Cómo te llamas? Yo, Santa, me llamo Santa. ¿Eres el speaker, por lo que vemos? Soy speaker oficial. Me he entrado durante todo el año para este momento. A ver, enséñanos, ¿cuáles son los premios de este campeonato? Bueno, los premios, aparte de poder participar junto con grandes campeones del futbolín, pues tenemos las copas más genuinas de la historia de la Virgen Blanca. Y aparte, vino y un poquito de jamón. Este jamón está valorado casi en 10.000 euros. Lo hemos traído para este campeonato especial. Y bueno, creemos que son unos premios acordes con el nivel que se va a ganar. Oye, yo antes he estado jugando y he ganado. Yo también entro en el campeonato, ¿no? Sí, sí, tú tienes nivel para tener el campeonato. Además, creo que vas a jugar el siguiente partido, te vamos a poner a ti a jugar. Yo creo que tienes que demostrar ahí. Yo quiero jamón. ¿Quieres el jamón? Sí. Yo si ganas, espero que compartas conmigo el jamón, por lo menos. Yo lo comparto, te lo prometo. Por supuesto. Entonces, vamos a guardar el jamón. Eso, a guardarlo. Como un premio mayor este trozo de cero. Está muy apreciado ahora para cerrar boca y eso en fiesta, ¿sabes? Está bien, ¿no? Eso, está muy bien, está muy bien. Oye, vemos que un complemento indispensable para este campeonato es un pasito en la otra mano. Sí, ¿sabes qué pasa? Que hay que hablar mucho con el compañero. Entonces, te reseca un poquito las cuerdas vocales y hay que tener un poquito de contacto porque si no, al final, si no hablas, las cuerdas no te entiendes. ¡Eh, no vale! 2-0 ganan ellos. ¿2-0 ganan la chica y el chico? Sí. O sea, que lo tienen complicado para ganar el jamoncito, ¿no? Bueno, les acaban de meter tres. Pues lo tienen complicado. ¿Y a cuántos es? Al mejor de siete, creo que. ¿Y tú qué? ¿No te animas? Es el primer año que salgo en la cuadrilla todavía. ¿Ah, sí? ¿Pero tú eres de aquí? Yo sí. ¿Perdiendo tu equipo o qué? Sí. ¿Con quién vas tú? Yo con Markel, con este. ¿Iba perdiendo? Sí, pero hemos metido dos golacos. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Mientras no quedéis a cero. ¿Eh? Mientras no quedéis a cero. Exactamente. O sea, que ya no optáis al jamón. ¿Eh? No optáis al jamón ya. Yo creo que sí. Hemos hecho a boleto, ¿no? Ah, bueno, claro que no. Ah, no depende que... Ah, no, este es el boleto. El boleto, con el boleto te dan el jamón. Luego, si ganas te dan el trofeo, sí. Ah, bueno, ah, bueno. Entonces, como lo importante es el jamón, da igual ganas o perder. Además es para la abuela, así que... Ah, pues bueno. ¿Qué haces? Haciendo el tour de Uscadi. ¿Pero te has traído la bici hasta aquí? Hombre, por supuesto. Hay que practicar las piernas para fiestas, que son muy duras. Pero que hoy toca futbolín. No, no, no. Futbolín, luego el tour, luego beber y luego ya las discotocas. ¿Y qué recorrido tienes que hacer? Pues doy como 200 millones de vueltas a Vitoria. Luego ya paro en un bar, me cojo un pacharán y otras 200 millones. Bueno, aquí me he encontrado con unos amigos. A ver, ¿de qué cuadrilla soy? De bisnietos, los bisnietos. ¿Y cómo os llamáis? Miquel. Pablo. David. ¿Y estáis aquí? ¿Habéis jugado el torneo o no? Nada, yo soy muy malo, yo soy más de básquet. Pero no existe un básquet de futbolín. O sea, basquelín. Basquelín no existe. Habría que inventar un basquelín. Habría que pensar un basquelín, pero que rejeta no da todo, no da todo. Que sí da, oye, invéntalo. Va, Joséán, si me estás viendo, inventa un basquelín. Hemos visto a ver un poco aquí a fomentar, integrar las cuadrillas y tal, aquí a pasarlo bien entre pasillos. No solo es jugar, hay mucho ambiente aquí, ¿no? Hombre, aquí con la música y tal lo pasas muy bien siempre. Y vino, y vino, y vino, que es él, es él. Bebe más vino. Bueno, Stivaliz, si estás viendo a tu hijo, mira lo que bebe. Entero se la ha bebido, él solo, él solo. Y me la pasa a mí, y me la pasa a mí. Niña, tú tienes la llave, sabes que me vuelves doco y soy solo para ti. Y te juro yo, mi reina, sin ti no puedo vivir. Sabes que me vuelves doco y soy solo para ti. Bueno, a ver, claro, vamos a empezar con los campeones. Muy bien. ¿Cómo se puede hacer la Copa 2? ¡La más grande! Esta que está rayada. Primero entregamos las Copas. Tú te encargas, tú ya te gestiones. Bueno, subcampeones del torneo. ¿Qué tal el torneo? ¿Os ha gustado? Sí, ha sido una competencia en el último. ¿Qué os ha puesto en la final? Vamos a ir con la entrega de trofeos a los subcampeones. Entregado por Berta. ¿Qué os llamáis? Arcaiz y Arce. Arcaiz y Aston Cache. Y ya está. Y ahora vamos con los campeones de la segunda edición del campeonato mundial de futbolines. Para más de 100 países retransmitido. Iñaki. ¿Qué os ha puesto en la segunda edición del campeonato mundial de futbolines? ¿Qué os ha puesto en la segunda edición del campeonato mundial de futbolines? ¿Qué os ha puesto en la segunda edición del campeonato mundial de futbolines? Berta, 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 ponte ahí para la foto. Sí, para la foto. Dando ya por finalizado el campeonato, ¿cómo lo has visto este año? Bueno, la verdad es que ha sido un campeonato bastante difícil y duro, porque ha habido pareja de todas partes del mundo y hay muchas técnicas diferentes, pero hemos aprendido para el año que viene para que un martinico llegue a la final. Algo nos falla, no sé si es el calimocho o la cerveza, pero trabajaremos con ello. O sea, nuestro reto es que para el año que viene un martinico esté en la final. Sí, si no, haremos trampas, yo no tengo duda de ello, o sea, ya me encargaré yo, no, no hay duda. Muy bien, pues nada, eso, trampa es lo que haga falta para que un martinico gane. Tenemos que decir que nos han tratado genial y que el año que viene volveremos.